Los Ángeles, EU, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón recibió una nominación a los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, DGA por sus siglas en inglés gracias a su labor en la aclamada cinta Roma, informó la organización en su página web. Cuarón competirá por el galardón a la mejor dirección de una película frente a Bradley Cooper, a Star Is Born, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman, y Adam McKay, vice. El mexicano ya sabe lo que es ganar esta distinción puesto que en 2014 obtuvo este premio por su largometraje Gravity. Esta nominación llega para Cuarón, apenas dos días después de que Roma triunfara en los Globos de Oro, donde ganó los premios a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor dirección. Además, Roma se llevó el león de oro en el Festival de Venecia y es también la aspirante mexicana en los Oscar para la categoría de Mejor Filme en lengua extranjera. La cinta de Cuarón, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y que protagoniza. La actriz debutante Yalicha Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México. Gossip ellos son los ganadores de la noche en los Globos de Oro. Cuarón no será el único representante latino en los premios del Sindicato de Directores puesto que su compatriota Carlos López Estrada, hijo de la productora de televisión Carla Estrada, optará al reconocimiento a la mejor dirección de una ópera prima gracias a su filme Blindspotina. La ceremonia de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Los Ángeles, EU.